Hola autónomos, hola autónomas, hola infautónomos, bienvenidos un día más a nuestro canal de youtube. Hoy vamos a hablar de una cosa que os va a parecer decir, vaya tontería de vídeo, bueno pues yo creo que hay muchísima gente que no termina de tener claro las cosas tan 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 simples que vamos a explicar hoy pero que a veces está esa intranquilidad o esa inquietud de qué es esto. No es más ni menos que cuando nosotros pagamos nuestra cuota de autónomos realmente qué es lo que estamos pagando, qué derechos me da el hecho en sí de pagar la cuota de autónomos que es el pago más importante y que más complicaciones le trae al autónomo en su día a día. Bien pues vamos a ver qué incluye. Digamos que vamos a intentar separar esto como en cinco conceptos que son los que tú estás pagando en esa cuota de autónomos. De todas formas aquí podéis ver perfectamente todos los artículos porque todo tiene sus matices, pero vámonos a grandes rasgos. Cuando yo pago la cuota de autónomos pago por contingencias comunes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo una enfermedad común, así que me venga algo que no tiene que ver con el desarrollo de mi trabajo, ¿vale? Es una enfermedad que me viene, pues supongamos que me viene el COVID. El COVID es una enfermedad común que está en auge, pero hay otras muchas que no quiero nombrarlas porque son mucho peores, aunque ésta no tiene menos gracia, pero al final una enfermedad que está, que yo la cojo y que me impide desarrollar mi actividad. Pues por ese concepto, porque yo tenga coberturas que me permitan ir al médico, al hospital y se me atienda y deje de trabajar, yo por eso pago. Contingencias profesionales, segundo bloque, ¿cuáles son estas? Pues si tengo un accidente laboral. Si yo me dedico a una cosa y tengo un accidente y ese accidente me impide trabajar, pues yo en mi cuota también estoy pagando para que si ese caso pase pueda ser atendido y pueda tener las prestaciones referentes a ese accidente. Por la cuota de cese de actividad, tercer gran bloque por el que yo pago. El cese de actividad es si yo tengo una paralización de mi actividad, dejo de trabajar y esto es lo que me daría acceso a una prestación por desempleo, por ejemplo, pues yo también estoy pagando por el cese de actividad. Cuarto bloque, formación, formación profesional. Es decir, yo estoy pagando dentro de mi cuota por tener acceso a una formación pública y en muchos casos gratuita en la cual yo pueda seguir formándome dentro de mi sector, dentro de mi actividad. Y por último, hay un quinto bloque que es pues por conceptos de cobertura de jubilación, de viudedad, de incapacidad permanente, de nacimiento, es decir, toda esa serie de conceptos por los cuales yo también pago. Por lo tanto, haciendo un resumen, contingencias comunes, contingencias laborales, cese de actividad, formación y el resto de cosas como jubilaciones, prestaciones por paternidad, maternidad, incapacidades permanentes y ese tipo de conceptos. Y eso es la cuota de autónomo. El deglose de la cuota se hace de esas partidas y todas esas son las cosas a las que nos da derecho y acceso. A veces tenemos que escuchar lo que alguien nos lo explique para terminar entendiendo por qué estoy pagando yo una cuota y qué es lo que me da acceso a ella. Gracias, buenas tardes, espero haber ayudado un poquito más para hacer vuestra vida más fácil. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!